El 9 de mayo puntualmente se llama elecciones, el lugar es la Cruz Roja, el horario es de 9 a 18 y es muy importante para nosotros porque esto es el primer colegio de ciencias políticas y relaciones internacionales en el país y es de aquí de Santiago del Estero, es lo más importante. Yo soy el presidente de la junta electoral que la estoy conformado con dos licenciadas más, la licenciada Silvina Paz y la licenciada Diana Mansur, que por razones de estudio no están aquí en la provincia. Es importante decir que está abierta esta convocatoria para aquellos que quieran acceder, participar de estas elecciones. Está abierta, hay un correo electrónico de la junta electoral para mandar el título, el DNI y así conformarle el padrón, porque nosotros estamos conformando el padrón que se va a llamar a elecciones el día 9 de mayo. Licenciado, en pocas palabras, ¿cuál es la importancia de tener un colegio aquí en Santiago del Estero? ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes en oficializar ya de esta forma todo? La importancia de tener un colegio que nos va a respaldar en la parte profesional y lo más importante es que va a ser el primero en el país. ¿Esto va a comenzar inmediatamente? ¿Ya hay un proyecto después de lo que va a ser el acto eleccionario? Ha habido una junta normalizadora. Esta junta normalizadora llama a elecciones y se conforma la junta electoral. Es muy importante para nosotros, para los licenciados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, esto, que se forme el colegio, que se presenten a elecciones, ya que somos muy poquitos los profesionales en la ciudad. Bien. ¿El trabajo de ustedes básicamente va a cambiar? ¿Van a tener un apoyo? ¿Van a comenzar actividades, trabajo ya después? Sí, vamos a realizar el trabajo en forma respaldada por el colegio. Bueno, la convocatoria está abierta. La convocatoria está abierta, repito, es para el 9 de mayo. El lugar de las elecciones va a ser la Cruz Roja y el horario es de 9 a 18.